Ahora Robinson, el batazo de Gita al centro, se le va la bola a Robinson, bueno puede dar la vuelta el cuadro Cedeño, la pelota todavía está en lo más profundo, viene por tercera, lo van a mandar para la goma, viene el disparo quieto en la goma Cedeño. Y se va arriba Magallanes, tres carreras por una, nos hace un cheque-cheque, usa la banca electrónica Vanezco, Magallanes 3, Caracas 1. Bueno, línea de frente contundente que no supo manejar Treyvon Robinson y seguramente pues con estas circunstancias la bola le termina pasando por arriba de la cabeza y par de carreras que pesan una tonelada aquí en el noveno índice. Aquí viene el señor A.